Carlos Bilardo es mi padre futbolístico, ¿no? Es un tipo de que yo lo adoro, un tipo que por mí se jugó la vida a él y yo me la jugué por él, ¿no? Son todas cosas, cosas que mutuamente, uno a otro y otro, ¿viste? Siempre, siempre estamos, por ejemplo, él en estos momentos, está con un problema y yo estoy acá, yo estoy acá porque tengo que estar acá, pero ¿sabés una cosa? Mi señora está en La Plata pensando y yendo a verlo así, porque yo a Carlos lo adoro y perdóname, pero yo hablar de Carlos me pongo muy mal. Sí, bueno, me imagino. Sí, no, yo, yo, Carlos es algo de que a mí me dio absolutamente todo, todo, todo. Es un tipo de que me ayudó, que él me decía, ¿viste? Por ejemplo, salía a un partido y me decía, bron, 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 escuchá, hacé las cosas bien, dale, 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 que vos sabés que esto, que lo otro, ¿viste? Y bueno, y era un tipo de que él me decía lo que iba a pasar y te puedo asegurar de que lo que él decía pasaba, ¿viste? Pasaba. Y es un tipo que a mí me dio todo. Es un tipo que los otros días, por ejemplo, estábamos, estábamos acá con el señor, estábamos en La Plata y bueno, y era, queríamos, queríamos saber qué es lo que le está pasando a Carlos y bueno, y yo la verdad estoy, pero recontra preocupado, porque no puedo ir y entrar y preguntarle, hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Todo bien, viste? Todo así, y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y es como si, ¿cómo decirte? A ver, como si fuera, me estuviese, digamos, hablando con mi padre, ¿me entendés? Que lamentablemente ya lo perdí. Pero bueno, ¿me entendés? Un tipo que para mí Carlos siempre, siempre me dio todo, todo lo que él me dijo, pero así me lo dio, pum, ¿viste? Pasó absolutamente todo. Así que cosas de la vida y cosas del fútbol, en fin, todas cosas hermosas que después, obviamente, hoy Estudiantes de La Plata, para mí es mi vida, ¿me entendés? Hoy Estudiantes de La Plata es mi vida. Yo, como le digo a todos, yo, por ejemplo, tengo un problema de salud y me estoy por morir, mi familia ya sabe que me tiene que enterrar en Estudiantes de La Plata. Sí, lógico, sí es la verdad, sí es la verdad. O no, Luis, yo se lo digo a todos. No, no, yo tengo un problema, y a mí donde me tienen que enterrar es en el country de Citibel. Yo vivía, mi lugar de, donde yo vivía, mi pueblo, en Ranchos, provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo, por ejemplo, me levantaba todas las mañanas, todas las mañanas, y me iba de mi casa a dedo hasta La Plata. Todos los días, ¿eh? Todos los días. Iba, salía, hacía dedo y dale, llévame que esto, que el otro. Y empezaban los entrenamientos, y yo, así, tú, Bilardo, hola, Abrón, ¿qué haces, cómo te va? Bien, Carlos, bien, bien, bien. Y mis compañeros también, ¿no? Entonces, era el hecho de que yo sí, yo me iba de mi pueblo a La Plata, todo, ¿eh? Todo, todo, pero, ¿sabés qué era lo que había en el medio? Estudiantes. Estudiantes de La Plata. Lógico. ¿Me entendés? Pero, y es el día de hoy que todavía sigo viviendo eso. Porque para mí es algo, es una enfermedad, llamémosle de alguna manera. Pero yo estoy, yo estoy enfermo de estudiante, en el buen sentido, ¿eh? No es que estudiante me enferme a mí, no. Pero para mí estudiante es algo sagrado. Así yo, por ejemplo, ahora, mirá, levanto la vista y este muchacho está con la roja y blanca. Pero para mí es algo impresionante. Es algo, pero, sagrado, sagrado, sagrado. No, 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 no. Yo tengo a mis hijos, tengo todos, todos, todos vestidos con los colores de estudiante. Sí, sí. Tengo a mi hijo que está en Arabia. Juani, Juani, Juani Brown es hijo mío. Y está allá en Arabia jugando y le va muy bien. Me habla casi todos los días, casi todos los días. Me dice, ¿qué haces, papá? Mirá, sabés que me pasó esto, esto. Y yo por allá le digo, Juani, dejate de joder. Digo, estás en Arabia, le digo, ¿qué te vas a...? Le digo, estás ganando una fortuna, le digo. Escuchame, o vos no te acordás que tu padre fue campeón del mundo y todos pensaban que era multimillonario y no podías salir ni a la esquina de mi casa. Claro, porque era la verdad. Nosotros no fuimos tipos de que, por haber salido campeones del mundo, teníamos infinidad de dinero. Pero, no, nosotros no, ¿eh?